El hues con el botón en la mano. Se abrieron las portezuelas, salió lento allá. El caballo Family Moon, al igual que Extravagante, Sultán Murada. Se va a apuntar por un cuerpo en el segundo Personal Causa. En el tercer puesto, bien portado, Extravagante va pasando allí con el Toria. En el último va quedando Family Moon. Faltan mil metros, Sultán Murada abre cinco cuerpos en la delantera. Personal Causa está segundo, Extravagante está en el tercero. En el cuarto está bien portado, después va quedando el Toria. Family Moon sigue último, 24 el primer cuarto de milla. Sigue huyendo, Sultán Murada con siete cuerpos en la delantera. En el segundo Personal Causa, Extravagante en el tercero. En el cuarto está bien portado, faltan 550. Y sigue huyendo, Sultán Murada mantiene la delantera por ocho cuerpos. En el segundo lugar, Personal Causa, Extravagante por la parte de la afuera se acerca. Después va quedando bien portado, 48-2. Sultán Murada centro de pista, mantiene la delantera con unos cinco cuerpos. Extravagante está en el segundo, Personal Causa está en el tercero. Adelante cuando faltan 200. Sultán Murada por delante, Extravagante está en el segundo. Lo viene a buscar, adelante Sultán Murada. Extravagante lo viene a buscar por la parte de adentro. Adelante Sultán Murada. Extravagante lo atropella, Sultán Murada por delante. Extravagante lo busca acercándose a la meta. Sultán Murada siempre hasta la raya sobre Extravagante. El tercer puesto se lo lleva el ejemplar Family Moon. Más atrás llega, bien portado, Personal Causa. El Torre llega último.